Oya, me digan, me empujen, ¿no? La gente se traje, me empujen Parece choro, ¿cómo habla? ¿Cómo le voy a decir eso al suscriptor, weón? Me empujé Parece choro Es un suscriptor choro La firma, weón Yo lo veo en la calle, me habla así, siento que me va a robar, weón ¿Por qué el c*** está malo? Ay, ¿qué fue? No, 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 no Oh, ya te escuché, león, c***o León Está viendo el stream ¡Huyola! Lo pasó todo de frente, ¿no? ¡Juge! Oh, no, weón, ganó uno, ma Ya te escuché, león, c***o Oh, no, llena, me ¿Cómo va a decir eso, weón? León